En sesión solemne en Congreso, los tres poderes del Estado reconocieron a las mujeres chihuahuenses que han destacado y sobresalido en diversas áreas como las artes, labor social, deporte, entre otras. Las galardonadas fueron Liliana Saldaña Lobera, Elisa Elena Rodríguez de García, Carla Dolores Bustamante Valles, Xochitl Gabriela Borunda Flores, Patricia Chávez Terrazas y Dora Villalobos Mendoza. En esta sexta edición se reconoce a las mujeres que han sobresalido en distintos ámbitos de la vida política, social, cultural y deportiva de Chihuahua, en una convocatoria que logró la participación de 37 chihuahuenses distinguidas dentro de las distintas áreas establecidas en la convocatoria, previo a análisis exhausto del jurado calificador, conformado por especialistas en cada una de las disciplinas. El Pueblo TV